En otras noticias, este sábado 24 de noviembre se llevará a cabo el encuentro de cocinas tradicionales. A continuación les contamos de qué se trata. Sí, mañana hay un evento muy importante acá en Bicentenario Plaza y es un encuentro de cocineros tradicionales. Entonces, va a ser en el segundo piso, es el primer evento que vamos a hacer en el segundo piso de Bicentenario Plaza. Va a ser algo muy bonito porque van a haber conversatorios de comidas tradicionales, van a estar los mejores cocineros de Bugalagrande, de Tuluá, de San Pedro. Entonces, va a ser algo muy bonito. Los invito a todos a que compartan este bonito evento de cocina tradicional. ¿Cuántos cocineros van a participar y qué tipo de platos van a presentar? Hasta lo que he confirmado son siete cocineros. Son siete cocineros y la muestra es netamente tradicional, típica de Tuluá. ¿La gente quiera participar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Puede degustar los platos? Sí, venir a Bicentenario Plaza y estar presente en los conversatorios y enterarse de cómo funciona la cocina tradicional y es al público como todo lo de Bicentenario Plaza. ¿Degustaciones? Degustaciones también. ¿Estos cocineros van a estar aquí desde qué horas y hasta qué horas? Desde las dos de la tarde. El encuentro es desde las dos hasta las seis de la tarde. ¿Invitaciones sociales? Invito a toda la comunidad tulueña para que aprovechen este evento tan bonito porque es un evento muy bonito y que no es común de cocina tradicional y degustemos todo lo que hay de ese evento tan rico.